Tenemos conocimiento de esa zona donde estaba la actividad petrolera de astilleros y donde está Churuma también cerca. Es la intención de algunos migrantes que vinieron básicamente de la zona de Oruro, de Potosí, de querer formar una comunidad indígena guaraní. O sea, los aymaras se volvieron guaraní, ¿no? Entonces, son esas distorsiones que hay, esos actos abusivos que hay de alguna gente, que lo que buscan es el propósito, pues, de extorsionar a las empresas petroleras, ¿no? Como ha ocurrido con varios malos actores y representantes de algunos pueblos indígenas que han sacado millones de dólares y cosas y nadie sabe dónde está esa plata, ¿no? Son esas distorsiones que hay, esos actos abusivos que hay de alguna gente que lo que buscan es el propósito, pues, de extorsionar a las empresas petroleras, ¿no? Como ha ocurrido con varios malos actores y representantes de algunos pueblos indígenas que han sacado millones de dólares y cosas y nadie sabe dónde está esa plata, ¿no? Así que esperamos que eso se corrija porque se ha dado mucho poder a algunos pueblos indígenas que lamentablemente han sido mal utilizados en beneficio de algunas personas, de algunos grupos de abogados, de algunas ONGs incluso. Al parecer, algo similar se quería instalar en la zona de Bermejo. Hay un proceso penal incluso de por medio, donde a mí me acusan de haberlos discriminado por no reconocer ese pueblo indígena originario guaraní, cuando sabemos que no existe porque han ido allá con la policía, notario de Fepulca, y después de caminar varias horas nunca se ha encontrado ni siquiera una persona de ese supuesto pueblo guaraní. Así que eso está en manos de la Fiscalía y yo espero que después la Fiscalía actúe de oficio y pueda castigar a aquellos que pretendían burlar la fe del Estado.